Lo que está pasando en Rosarito es una muestra de lo que está pasando en todo el país. Así es que está en las manos de ustedes cambiar este rumbo. Vamos a construir un proyecto fuerte, pero muy fuerte, con mucho corazón para todas las mexicanas y los mexicanos. Para todos esos que se levantan temprano, que ponen su puesto, que se van a chambiar, que se van a estudiar, que sacan adelante a sus hijos. Esa clase media que hoy está muy abandonada. De lo que se trata es que esta ciudad vuelva a ser lo que fue en materia de turismo. Esta ciudad vuelva a ser el resplandor que tuvo.